La Campana La Campana La Campana La tercera colección, la más interactiva, es la Agroforestal y Medicinal, dedicada a los saberes y conocimientos tradicionales de las comunidades rurales de la región y a los sistemas de producción de alimentos, medicinas y productos forestales maderables y no maderables. Esto es el Jardín Etnobiológico La Campana. ¡Bienvenidos!